Cerca del Moreirato, y es que hoy por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el gobierno de Estados Unidos notificó que va a regresar a México 246 millones 134 mil dólares, es decir, 4 mil 813 millones de pesos de dinero que confiscó a Héctor Javier Villarreal, un nombre que este año ha salido a la luz y lo documentamos aquí en este espacio y en sin embargo.mx en diversas notas desde hace tiempo, pero en este año ha tenido bastante relevancia este nombre porque fue una también de las piezas claves que entraron al juicio en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos. Vamos a ver primero qué fue lo que dijo el presidente López Obrador y luego nos metemos a toda la parte de la historia de Héctor Javier Villarreal, porque él fue el secretario de finanzas y titular del SAT en el gobierno de Humberto Mureira. La ficha que firma el Departamento de Justicia, lo que explicó el presidente López Obrador, es que este hombre fue detenido porque se le acusa de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. El mandatario detalló que va a dialogar con el fiscal Alejandro Gertz Manero para que se pueda destinar parte del dinero en la campaña informativa sobre el consumo de drogas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo y el anuncio que da esta mañana el presidente López Obrador. Se notificó de la Fiscalía de Estados Unidos que van a devolver un dinero, bienes que le confiscaron a un funcionario. Bueno, es el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Hay un avalúo de que le confiscaron en Estados Unidos a este señor que se llama Héctor Javier Villarreal Hernández, que fue secretario de Finanzas de Coahuila y también titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira. Este señor Villarreal Hernández fue detenido en Texas por el delito de lavado de dinero y conspiración para transportar dinero ilícito. La cantidad es considerable, son 246 millones 134 mil dólares, que en pesos mexicanos son casi cinco mil millones de pesos. Y ayer enviaron, o estos, ya el documento formal al fiscal, de que van a devolvernos el dinero, entonces lo compartimos la información. Mi propuesta al fiscal Gertz Manero es de que una parte de ese recurso se destine a prevenir sobre el consumo de droga, que se utilice para la campaña que tenemos y que se pueda prevenir todo lo relacionado con la drogadicción, dirigido básicamente a la droga, pero todavía hay que ver si van a entregarlo completo en partes, pero ya aquí ya hay una aceptación oficial del Departamento de Justicia. Casi cinco mil millones de pesos serían doscientos cuarenta y seis millones de dólares, cuatro mil ochocientos trece millones de pesos. Del caso de Coahuila, del Moreirato, del que le hemos preparado también un bloque amplio para explicarle y saber entre todos, ¿de dónde sale este señor Villarreal que ha estado en medios durante todo este año? Recuerden que es uno de los testigos que sube a hablar en contra de Genaro García Luna, es el que salpica a Calderón, a Moreira, entonces es un personaje que ya al menos en el radar lo tenemos. Así que vamos a hablarle también sobre cómo es que los bancos de Estados Unidos aceptaron también estos millones de pesos robados de México y esto se reveló en casos judiciales. Es un texto, una nota de Jason Butch, que se publicó en noviembre del dos mil veintiuno. Ahí detalla el periodista que tuvo acceso a documentos judiciales del caso de Estados Unidos contra Héctor Javier Villarreal, ex tesorero del estado de Coahuila, funcionario acusado de lavar millones de dólares en bancos estadounidenses que no parecen haber hecho lo suficiente, los bancos estadounidenses, para evitar el blanqueo de dinero. Sí, estamos hablando otra vez de esa responsabilidad clara de Estados Unidos también en malos manejos, en cuestiones no muy legales. Bueno, la historia cuenta que cada vez que los empleados del Cheese Bank en Texas le preguntaban a Héctor Javier Villarreal Hernández cómo es que ganaba su dinero, él siempre dio una respuesta diferente. Decía que provenía de los negocios de restaurantes de su familia en México, que venía el dinero de una concesionaria de Mercedes-Benz del que él era dueño, o de la venta de aviones que entregó al estado de Coahuila, que limita con Texas, desde el Aredo hasta el Parque Nacional Big Bend. De esta forma es que los empleados del Cheese Bank investigaron a Villarreal Hernández una y otra vez entre 2008 y 2010 según los registros judiciales presentados en San Antonio y en Corpus Christi. La cantidad de dinero aumentó de varios miles de dólares en depósitos en efectivo a decenas de millones de dólares en transferencias electrónicas desde México y el argumento siempre fue distinto por más anómalo que pareciera. Es muy interesante lo que se da a conocer en esta nota porque también explica que los documentos judiciales detallan lo que expertos en lavado de dinero consideran una serie de señales de alerta. Y es que al momento en que lo que explica Dani está regresando este dinero, está ingresando este dinero al banco, también tienen estas dudas de dónde proviene cada uno de los dólares que estamos metiendo nosotros a nuestro banco. Es por eso que estos documentos detallan el lavado de dinero, lo que consideran esta serie de señales de alerta. Y Villarreal Hernández dio explicaciones totalmente contradictorias y siempre eran de manera muy cambiantes acerca de dónde provenía esta riqueza. Incluso trató de ocultar al Chase Bank, que de hecho era uno de los funcionarios públicos más poderosos de Coahuila. Es que si llegaba también con este banco a decirles, pues yo soy el secretario de finanzas de la administración de Coahuila, de Humberto Moreira, pues también iban a empezar a sospechar parte de cómo obtenía este dinero. Héctor Villarreal posteriormente fue arrestado por las autoridades mexicanas en 2011 y fue acusado de defraudar al gobierno de Coahuila. Pero a pesar de todo esto, el banco siguió haciendo los negocios con él hasta febrero de 2012. Es decir, cuando un investigador de la Procuraduría General de Texas entró en una sucursal del Chase Bank en la zona norte de San Antonio con una orden de registro en busca de información sobre las cuentas de Villarreal Hernández. Lo que encuentra este investigador fue que 6.5 millones de dólares, que eran acusaciones en los documentos judiciales, el Chase sabía que pertenecían al ex tesorero del estado de Coahuila y habían sido distribuidos en ocho cuentas diferentes. Hasta ese momento no había indicios en los registros de la Corte Federal ni en disposiciones regulatorias de que el banco o cualquier persona asociada con él había enfrentado alguna vez repercusiones por las decenas de millones de dólares que Villarreal Hernández y otros, pues le estaban robando a los contribuyentes mexicanos que pasaron por sus cuentas durante cuatro años, esto de acuerdo con entrevistas y revisiones de registros de los tribunales federales. Este dinero que pasó por estas cuentas, ¿para qué se utilizó? Bueno, lo que reporta en esta nota que fue publicada en Sin Embargo, se utilizó para comprar un condominio en la Isla del Padre, una casa en San Antonio, un centro comercial, dos complejos de apartamentos, un lavado de autos, una gasolinería en Brownsville y una farmacia al otro lado de la calle de la sucursal del banco Chase, en el exclusivo vecindario Stone Oak de San Antonio, donde los funcionarios le confiscaron los 6.5 millones de dólares a Villarreal Hernández. Todo esto, imagínense, es una lista de compras de activos impresionante y todo estaba ocurriendo en apariencia, pues bajo la legalidad. Villarreal Hernández finalmente fue acusado en 2013 por un gran jurado en Corpus Christi como resultado de la operación político Junction. En 2014 se entregó a agentes federales en la frontera de El Paso y fue trasladado a San Antonio, donde los fiscales federales revelaron una acusación adicional en su contra. Él se declaró culpable de delitos de lavado de dinero y acordó entregar millones de dólares que los fiscales habían incautado de sus cuentas bancarias. Finalmente, en los registros judiciales se mencionan más de una decena de bancos, pero los documentos ofrecen diversos grados de detalle y parte de la información permanece todavía sellada. Los documentos publicados relacionados con demandas de decomisos de activos y juicios penales en San Antonio y en Corpus Christi pintan una imagen particularmente detallada de la relación de Villarreal Hernández con el Chase, uno de los tres bancos, este del que le hemos estado hablando, que continuó haciendo negocios con personas incluso cuando éstas ya habían admitido haber lavado dinero después de investigar la actividad sospechosa de esos clientes, según esto consta en los registros judiciales. Entonces, pues, digamos, quien necesitaba mover dinero en Estados Unidos sabía a qué banco acercarse y este es el caso de Villarreal. De Villarreal que posteriormente, después de que se da esta detención, viene a ser testigo protegido en Estados Unidos y decide colaborar también en el juicio en contra de Genaro García Luna y es cuando lo vemos que sube al estrado en este caso en contra del Secretario de Seguridad Pública de aquí de México, Genaro García Luna y detalla varias cosas que incluyen a Humberto Moreira. Héctor Villarreal Fernández acude el pasado 6 de febrero a testificar en el juicio y en la declaración habló del saqueo que se realizó en esta entidad y aseguró que el exgobernador estuvo implicado en actos de corrupción. Creo que esto va a ser una cadenita, Dani, que va a ir poco a poco desembocando en este tipo de resultados, por ejemplo, que es benéfico para México porque se regresa un dinero que, como le explicamos en su momento, pues Héctor Villarreal sacó de las arcas del estado de Coahuila, lo lleva a Estados Unidos, al Chase Bank, y ahí es donde se empiezan a preguntar, pero no indagan más de lo que sucedió hasta que empiezan los tribunales a ver toda esta red en la cual estaba involucrado, que después de que se hace toda esta investigación, ahora cuando se presenta con el juicio de Genaro García Luna, se nota cómo es y da detalles de cómo era la manera en que trabajaba junto con Humberto Moreira, el exgobernador de la entidad, y ahora ese dinero, estos 6.5 millones, una parte es de lo que regresan a México y lo cual anuncia hoy el presidente López Obrador. No se dan más detalles, solo eso, pero creo que también viene siendo parte de estas investigaciones que hace Estados Unidos y que al final de cuentas están beneficiando a México. Y que ojalá sea el primero de otro dinero que se regrese. Recuerden que está en proceso la recuperación de los millones de dólares de García Luna y su esposa allá en Florida. Mientras, o sea, hoy el presidente dice, esta es una notificación que al parecer no se estuvo peleando, como es el caso con lo que está ocurriendo con Genaro García Luna, sino simplemente, de acuerdo con lo que escuchamos que dice el presidente López Obrador, le llega esta notificación a la Fiscalía General de la República de que quieren regresar estos 5 mil millones de pesos. Y sí, o sea, este personaje es, pues quizá uno de los que se ha quedado solamente con el haber sido juzgado allá en Estados Unidos, pero que aquí en México, o sea, fue como toda una generación de esos gobernadores en los que podríamos enlistar a Moreira, a los Duartes, a Yarrington, o sea, que hicieron a Borges, por ejemplo, también en el sureste, que hicieron de las suyas a costo de las finanzas de los estados, entonces que luego todavía no se han podido recuperar al 100% de todo el desfalco de millones de pesos, porque también, ¿qué es lo que hacían ellos? Pues, comprar deuda, adquirir deuda. Ah, pues, ¿qué pasa esto? Deuda, deuda, deuda. Bueno, entonces, las finanzas de los estados, de muchos estados de México, pues, así se fueron aniquilando. Todavía, por ejemplo, Chihuahua no se recupera de lo que le dejó César Duarte. Entonces, pues, aquí al menos ya tenemos 5 mil millones de pesos que van a regresar a México, solo del Moreirato. Solo del Moreirato. Y regreso un poco a lo que sucedió ese día en el juicio con su testimonio que da Héctor Villarreal, porque ahí también describía esta parte que ahorita mencionaba Dani, ¿no?, cómo ellos empezaron a ocupar dinero de las finanzas de las entidades para generar, pues, su riqueza y empezar a partir de eso, pues, a juntarlo en los bancos. Y es que Héctor Villarreal Hernández, durante esta declaración que da en Estados Unidos, dijo cómo estaba esta trama de corrupción por 200 millones de dólares. Y también mencionó e incluyó a Humberto Moreira, con quien logró desviar dinero público a través del cobro de comisiones ilegales por obras en la administración coahuilense. Entonces, con este dinero que era para otro tipo de actividades, es que decía, bueno, vamos a inflar esta cantidad y de esta forma me quedo yo con parte de este dinero para enriquecerme, enriquecer a mi familia, enriquecerme a mí mismo, y a partir de eso, pues, quizás lo vamos a justificar con obras de la administración coahuilense. En ese mismo juicio también se reportó que el testigo reconoció que participó en este esquema de sobornos, en donde el Estado presionó al gobierno federal para obtener fondos del proyecto que pagaban en exceso a los contratistas. Como parte de esta red de corrupción, explicó que se habrían utilizado el dinero que los contratistas pagaban de forma extra para financiar, además, campañas políticas, sobornar medios y comprar propiedades. Pues, bueno, ahí tienen esta información. Por último, ese detalle que también está inmiscuido en la compra de Pegasus. Esto es de los detallitos que soltó en el juicio en el que él participa en el juicio contra Gennaro García Luna. Entonces, pues, bueno, este personaje ya está pagando su condena en Estados Unidos y ojalá, pues, llegue a buen puerto este retorno de 5 mil millones de pesos, que ojalá, insisto, no sean los únicos ni los últimos que recupere México. Digo, ya el asunto es debatible. Lo otro que informa el presidente López Obrador, que pide que parte del dinero se vaya a esta campaña de combate a las drogas, campaña informativa, no de a las Fuerzas Armadas ni nada, que no sé qué tanto eco ha tenido esa campaña, pero bueno, dice el presidente, esa campaña que lleva Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, y dice el presidente que quiere que parte del dinero se vaya para allá. Pues, yo creo que también tiene que ver con esta campaña que está realizando junto con Estados Unidos para parar el tráfico de fentanilo, ¿no? Entonces, todas las acciones que están implementando los dos gobiernos para detener el consumo de drogas, dar a conocer cuáles son estas partes de las consecuencias de consumir fentanilo en específico. También no sé qué tanto eco haya tenido. Yo, fuera de la conferencia de prensa del presidente, no he visto ningún otro anuncio, no he visto nada más en algún... En radio llegué a escuchar, pero... Yo no lo he escuchado, ni visto, ni nada. Entonces, pues sí, vamos a ver en qué termina ese dinero, y primero que sí se regrese, ¿no? Sí, que sí llegue. Que sí llegue acá. Es buena noticia. Al menos sí es una buena noticia. Cuando el presidente dijo, ah, voy a informar de que el gobierno de Estados Unidos, dije, tan rápido ya se va a regresar el dinero de Estados Unidos por parte de lo que se decomisó a Genaro García Luna. Ah, ya estabas esperando el notón. Sí, ya estabas esperando ya la mega nota. Digo, esta también es una... Para emprender. Ajá, una información muy fuerte y muy interesante, porque es derivada de todas estas investigaciones, pero sí, dije, a lo mejor ya viene la noticia de Genaro García Luna. Hay que esperar esa de Genaro García Luna. Y mira, sí, nos dice por acá Agustín Moncada que se pague la deuda de Coahuila. O sea, no está mal, de verdad. Las finanzas de los estados están aniquiladas por esta generación de gobernadores que eran unos y les seguían otros iguales. Que, o sea, no cambiaban absolutamente nada. Entonces, pues tampoco está mal que se dedique o que se invierta para revertir tantito la deuda. No está nada mal. Sí, porque también recordemos que hay elecciones en Coahuila en este año, tema que hemos estado abordando mucho. Y ahí viene todavía parte del Moreirato. Exacto. Pues sí, y eso quizá es lo importante de que hubiera un candidato que estuviera hablando del Moreirato allá en Coahuila. Pero pues hasta el momento no he logrado como escuchar las propuestas. Por ejemplo, esta Alejandra del Moral se ha seguido con su eslogan que se pintó aquí de valiente y que tarjeta rosa para la familia y ya no solo para la mujer. O sea, está haciendo sus propuestas de campaña. Delfina Gómez también está trabajando más como en el asunto del reconocimiento de a ver, soy esto, esto y esto. Pero de los de Coahuila ahora sí que no he escuchado nada. Y pues, por ejemplo, Morena tiene ahí el tema del Moreirato para explotarlo y decir, pues ya no, que ya no siga el PRI para ver qué pasó con el Moreirato, abrir los expedientes. Pero pues parece no ser un tema que les esté interesando mucho. Pues no, está confiado también. Yo creo que gran parte de la población debe decir, ah, bueno, quizás sí va a ir mi voto para Morena. Pero recuerden esos resultados que hemos visto en las encuestas, al menos en el Estado de México. Y una nota principal que también sacamos aquí, está complicado que haya un cambio a pesar de que la gente lo quiere en esa entidad.